No sé lo que me pasa, que me siento muy triste, que me siento acabado, será que estoy enamorado Porque dicen los doctores que la cosa es tan seria, que la fiebre del amor me lleva hasta el cementerio Y tú mi chiquilla linda, como si nada, como si nada, y tú dueña de mi vida, como si nada, como si nada La fiebre de quererte me va a matar, la fiebre de quererte me va a acabar, si tú no quieres verme es por demás La fiebre de quererte me sube más Ay, la fiebre de quererte me va a matar, la fiebre de quererte me va a acabar, si tú no quieres verme es por demás La fiebre de quererte me sube más Ay, no sé lo que me pasa, que me siento muy triste, que me siento acabado, será que estoy enamorado Porque dicen los doctores que la cosa es tan seria, que la fiebre del amor me lleva hasta el cementerio Y tú mi chiquilla linda, como si nada, como si nada, y tú dueña de mi vida, como si nada, como si nada La fiebre de quererte me va a matar, la fiebre de quererte me va a acabar, si tú no quieres verme es por demás La fiebre de quererte me sube más Ay, la fiebre de quererte me va a matar, la fiebre de quererte me va a acabar, si tú no quieres verme es por demás La piedra de quererte me sube más